Y más de 100 millones de personas pueden ser desplazadas hacia la pobreza por los efectos del cambio climático, eso según un informe del Banco Mundial. Panamá fue sede del Foro Consultivo sobre Seguros Inclusivos, donde se abordaron temas como los desastres naturales y la protección de los más vulnerables. El gobierno ha dado el primer paso el año pasado con la contratación del CRI. El CRI es un fondo de seguro de desastres a nivel de gobiernos del Caribe y Centroamérica, donde tenemos un seguro paramétrico, en el caso de Panamá, para cubrir en temas de inundación, de manera tal que ante una eventualidad el gobierno pueda salir a responder a la población. Los efectos del cambio climático son palpables en todo el mundo y Panamá no escapa de ello, apuntaron expertos en el evento internacional. Esto no se puede lograr si no es por el conjunto de esfuerzos que haga el Estado, el gobierno y las aseguradoras. Creo que tenemos que trabajar en conjunto para que se logre una mayor cobertura, para que se permita tener productos que cubran a la gente en caso de desastres naturales. A la actividad asistieron autoridades reguladoras y supervisoras de seguros a nivel mundial, formuladores de políticas, aseguradores y corredores. Jessica Tazón, Econews.